Hay que respetarnos a nuestros colegas, cuando estemos en la calle, cuando vean a Randolfo, cuando vean a Gabi Zubiala, que es algo correspondiente a Globovisión. Ellos tienen las ganas, las ganas de informar. Y si no se lo sacan por su medio, ellos lo sacan por sus redes. Y creo que los que siguen a esos dos periodistas que son de medios nacionales, se pueden dar cuenta. Entonces pedimos de verdad, y agradecemos a la vez que nos sigan apoyando, pero que también respeten el ejercicio de la protección, y sobre todo a los que aún estamos dando la batalla que es Venezuela. Muchas gracias.